Este es el momento en que la familia Baten le da el último adiós a Sender de 24 años. Su esposa Jennifer de 20 años no puede soportar tanto dolor. Jennifer ahora se quedó sola con sus dos hijos de dos años y medio y otro de tan solo seis meses de edad. Aquí venimos a dejar el cuerpo el último adiós de mi hermano. Todos en la comunidad se unieron para rendirle un tributo a Sender, mientras ahora Jennifer no sabe qué hará. Ya que tiene una discapacidad en su mano y no puede trabajar. Yo limpio mis hijos, los baños, los peinos, de todo, lavo su ropa, así soy yo, pero de trabajar, señor, pues lamentablemente un poco puedo, pues no tengo la capacidad de... Por eso yo lamento mucho que falleció él. Tal vez se dan cuenta, donde viven, esta es una pobreza. Como decía su esposa anteriormente en los videos o en el Face, a buscar un sueño por delante y sacar por delante toda la familia. Sender es parte de los 11 guatemaltecos que murieron en el trágico accidente que se registró el pasado 7 de febrero en la pesquería Nuevo León, México, cuando un vehículo cayó dentro de un canal de riego y fallecieran 14 personas. La desolación se ha apoderado de cada uno de los hogares afectados, como en el caso de la madre de Darwinson Perfecto, que con solo 18 años de edad tomó la decisión de emprender el viaje hacia Estados Unidos. Sentí como que la muerte llegó a mi vida. Los líderes comunitarios informaron que la migración continúa debido a que la población afectada no cuenta con las oportunidades reales para poder sobrevivir en este país. Desde Totonicapán, Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto. Los líderes comunitarios informaron que la muerte de Darwinson Perfecto,